Hola que tal amigos de YouTube Bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix En esta ocasión les vengo a explicar algo que es fundamental para nuestro smartphone y es el ahorro de batería No hay soluciones milagrosas pero si podemos hacer unos cuantos ajustes que nos permitan que dure un poco más nuestra batería y de eso se trata el video les voy a explicar algunos fáciles y sencillos ajustes que pueden hacer para que lograr esto primero que nada nos vamos a ajustes Wi-Fi aquí en Wi-Fi nos vamos a ir aquí donde están estos puntitos le damos clic y nos vamos a avanzado aquí en avanzado le vamos a eliminar notificación de red informarme cuando haya una red abierta disponible mejor esto lo debemos de tener desactivado porque si no nuestro smartphone va a estar todo el tiempo buscando redes disponibles y esto nos quita mucha vida de la batería ya que al estar transmitiendo consume mucha energía entonces lo quitamos ya que por lo regular ya sabemos donde hay redes abiertas y pues únicamente cuando activamos nuestro Wi-Fi de inmediato las encuentran las redes abiertas entonces no no es muy necesario que esté todo el tiempo funcionando bueno este es el paso digamos uno y también aquí tenemos otra opción que nos dice usar Wi-Fi en suspensión aquí la tengo en la opción siempre pero si le doy si le doy ahí le vamos a poner en solo si se está cargando esto también nos va a ahorrar batería ya que no va a estar en segundo plano el Wi-Fi si no lo estoy usando no tiene caso solo solo va a estar en segundo plano cuando cuando se esté cargando ya que al estar cargando no pasa nada bueno nos salimos ya de aquí vamos a ver ahora otra opción que también es bueno tenerla desactivada y es aquí mismo un ajuste me salí sin querer pero es aquí mismo un ajuste continuamos dentro de ajustes y ahora nos vamos a otra opción que es también fundamental y es la pantalla y aquí nos iríamos sobre el brillo como ven aquí lo tengo el brillo al máximo y eso no es una buena idea ¿por qué? porque esto nos consume mucha energía lo vamos a dejar en un nivel medio ya es a gusto de cada quien si lo quiere tener al máximo o menos o más pero yo les recomiendo que lo traigan lo más bajo posible para para evitar el uso de la batería también algunos móviles tienen una opción que dice brillo automático esto es para según yo creo que según si hay mucha luz o poca luz se actualiza el brillo de acuerdo a esas condiciones pero esto también nos consume mucha energía si tienen eso de brillo automático lo mejor es que bueno es a su gusto pero yo digo que lo mejor es que lo lo desactiven y que ustedes mismos le pongan un brillo que sin ser muy fuerte nada más les permita ver bien la pantalla entonces yo lo voy a dejar en un nivel bajito y esa es otra opción que les va a ayudar regresamos a ajustes y continuamos con nuestros ajustes ahora nos vamos al GPS servicios de ubicación esto es muy básico porque si no necesitamos si no necesitamos que se sepa nuestra ubicación no vamos a usar mapas nos vamos a ubicar en algún lugar lo mejor es tenerlo apagado entonces yo lo desactivo ya que esto nos consume bastante energía también esto es al gusto de cada quien también si ya lo fundamental es ahorrar batería por alguna razón con esto ahorrarán bastante bueno nos regresamos a configuración ajustes otra vez nos vamos ahora a otra opción también si ya vemos nuestra batería muy baja nos puede ayudar a que nos dure un poco más si ya es urgente por ejemplo tener que hacer una llamada dentro de media hora una hora con esta opción vamos a lograr que nos dure un poco más la batería y esta es en administración de batería nos entramos ahí y es muy sencillo es solo activarla y el móvil automáticamente cuando esté en este modo va a poner unas funciones al mínimo son varias son bastantes funciones que les voy a poner al mínimo para ahorrar lo más que pueda de batería esta la podemos activar en cualquier momento que veamos que nuestra batería esta baja y tengamos que necesitamos hacer más llamadas todavía que lo vayamos a usar para algo con esto logramos que nos dure un poco más yo por lo regular este lo tengo lo tengo desactivado pero les digo en una en una urgencia lo podemos activar bueno pero también es su decisión nos regresamos otra vez a ajustes bueno continuamos con nuestro tutorial de ahorro de energía del móvil y nos vamos ahora más abajo a otra opción que también considero muy importante y es aquí en bluetooth yo por lo regular lo tengo desactivado el bluetooth solo que lo voy a necesitar pero si ustedes por alguna razón lo necesitan tener activado les recomiendo esta opción que está aquí abajo aquí en los tres puntitos bueno en mi móvil está abajo pero puede estar en cualquier otro lugar pero la opción se llama igual es tiempo de visibilidad le damos aquí a tiempo de visibilidad y nos aparece dos minutos cinco minutos una hora o siempre visible como ven yo lo tengo siempre visible pero esto no es bueno para el ahorro de batería ya que también está transmitiendo el teléfono entonces lo vamos a poner ni hasta abajo ni ni al máximo como está ahorita lo vamos a dejar en cinco minutos que es suficiente para que logre conectarse a la mayoría de los dispositivos ya al haberlo seleccionado ya quedó activado donde tengo lo voy a asegurar aquí está quedó en cinco minutos ya y eso es todo aquí en esta parte ya nos regresamos otra vez a ajustes bueno y continuamos aquí en ajustes algo que se me pasaba cuando entré a pantalla regresamos aquí al ajuste de pantalla y nos vamos hasta abajo y aquí dice tiempo de espera de la pantalla yo lo tengo en 30 segundos de inactividad aunque bueno aquí también es al gusto de cada quien podemos dejarlo en un minuto que es bastante no voy a regresar es bastante bueno pero nunca dejarlo más más de cinco minutos diez minutos porque la pantalla es de lo que más consume energía entonces lo mejor es este dejarlo en poco tiempo pero suficiente para alcanzar a hacer algo sin estar con la molestia de que si lo dejamos inactivo se nos apague de pronto la pantalla aquí lo voy a dejar en un minuto y ya me me regreso y bueno ese es otro ajuste y un último truquillo es en el uso de datos estaba pasando pero se los digo aquí entramos al uso de datos móviles yo lo tengo desactivado porque uso prepago y con prepago este en segundos se acaba mi prepago yo lo tengo desactivado pero si ustedes tienen algún plan y lo traen activado lo mejor es que para ahorrar batería entren aquí y se vayan a sincronización de datos automática la mayoría de bueno no la mayoría de muchos móviles ya lo traen desactivado pero si ustedes tienen esto de sincronización de datos automática estarán consumiendo mucha más energía porque el móvil desde todas las aplicaciones no voy a salir de aquí y vamos a ver acá todas las que tengo en mi móvil son pocas pero en los móviles más modernos son bastantes y es un consumo constante de envío y recepción de datos entonces esto no es muy bueno para la batería ni para ni tampoco para el bolsillo ya que pues se nos acaba nuestro nuestra cantidad pagada de datos entonces ya ustedes esa decisión de cada quien pero lo mejor es tener esta sincronización desactivada porque de todos modos cuando ustedes utilizan cualquiera de sus aplicaciones solitas ellas se sincronizan por ejemplo si abro facebook después de unos segunditos solo se va a sincronizar entonces no es necesario traerlo activo automático y bueno pues ya me voy regresando aquí y eso es todo no es un no es un manual rígido ni son todas las opciones puede puede haber algunas más es cosa de de decidir cada quien que es lo más necesario para traer activo en su en su móvil pero esto les va a ayudar bastante a ahorrar energía y no hay soluciones mágicas como decía antes también hay bastantes buenos programas yo no uso ninguno pero hay bastantes programas muy buenos para que realizan esto que yo les estoy mencionando lo hacen automático también si alguien gusta puede puede ir al play store y desde ahí bajar alguno bueno eso es todo espero sus comentarios sean buenos o malos me ayudan a mejorar y espero les sirva este tutorial también si les gustó pueden darle por favor un like y pues hasta la vista hasta la vista hasta la vista Gracias.